Creo que no. Hoy toca chicle o no. No recuerdo. Supongamos que sí toca chicle o no. Así como otras veces. Que hago video sin chicle. Y los hago seguidos. O sea, uno y luego otro sin chicle. Y igualmente como ahorita que no recuerdo si tocaba o no tocaba. Pero pues ya lo estoy haciendo con chicle. Luego. Solamente cuando hago el video. Mastico chicle. Les digo por qué. Por qué, por qué, por qué. Bueno. Mastico chicle. Mastico seguido. Solamente cuando hago los videos. Y cuando lo estoy haciendo. Cuando lo termino de hacer. Lo tiro. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. No saben por qué. Por qué. Me muerdo. No siempre. No siempre. No siempre. Pero me muerdo. De repente me muerdo. El labio. Por dentro. O de repente me muerdo. Cachete. Por dentro. Claro. Porque por fuera. No puedo. Como le haría. No. Entonces. Es relajante. Mastico chicle. Por eso cuando mastico. Mastico un poco. Tranquilita. Porque había estado no masticando Y están haciendo cosas Y esto no Como que se acelera o no Ya No sé si les ha pasado Entonces por eso Casi no lo uso Luego les quería platicar También les quiero platicar que Llevo Dos días Que no me he podido dormir bien Por algunas Preocupaciones que tengo Entonces Necesito Necesito ASMR Para mí Ok Entonces luego veo Veo la tele Veo programas relajantes Como de la naturaleza Veo programas Más que nada Más que nada de la naturaleza Del campo Del río De los animalitos Eso me relaja mucho O alguna película De Disney Como Eso nunca va a pasar de moda Porque uno Siempre tiene uno Algo infantil De vez en cuando Entonces Esas películas que me encantan Me encantan mucho Que son las de Blancanieves Es la bella Y la bestia ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ah La nieve Es la bella Bestia Ay ya lo tenía Ya lo tenía Aquí Alicia En el país De las maravillas La Cenicienta, muy bonita, muy bonita, como que uno se concentra y sientes que andas ahí Viendo todo, personalmente, también, 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 la película de, que les dije, La Cenicienta, La Canebes, Los Siete Enanitos, Canebes y Los Siete Enanos ¿Cuál más? ¿Cuál más que he visto? Varias que no recuerdo muy bien todas He visto una película que no recuerdo el nombre, pero era una película de personitas pequeñitas Y no he vuelto a ver más películas, a mí me encantó esa película Una familia, una familia que vivían en una casita, en una casa normal Ahí tenían su casita chiquitita Y apenas me recuerdo bien Y luego andaban buscando de comida porque tenían hambre y no tenían comida Y andaba el papá y la hija andaban Ahí en la casa andaban y vivían ellos por ahí en un rinco Andaban escalando las sillas, las sillas, imagínense Las andaban escalando, hubieran visto con qué trabajos escalaban Para llegar arriba de la silla, arriba de la mesa, arriba de los muebles donde tenían la comida, donde tenían el pan Me recuerdo que luego habían agarrado un pan Un pan dulce Con tanto trabajo se lo llevaban Lo andaban transportando, escondiéndose cuando escuchaban ruidos de las personas que vivían ahí Porque no querían que los vieran o que los fueran a apachurrar con sus pies Y andaban escondiéndose Eso está muy relajante A mí me encantaba ver como los personajes pequeñitos andaban cuidándose para que no los fueran a descubrir Y así esas películas me gustan también También vi otra Que nomás que como ya tiene tiempo que las mire Pues no me acuerdo del título También vi otra donde Unas familias vivían como Como en un árbol Ahí tenían su casita en un árbol Ahí vivían Y en esa casita, en ese árbol vivían Y hacían como castillitos pequeñitos así Y ahí se transportaban allá arriba en ese árbol Pero no, estaba, estaba bonito, bonito, bonito O tal vez es sorriditos Cuando no es una cosa, es otra Como me decía mi mamá Si no es buena, es chana O sea, si no es una cosa, es otra Unos vecinos que están haciendo sorriditos Algo están arreglando, no sé, su casa Que sé yo También voy a dar saludos Porque en estos últimos videos no he saludado a mis amiguitos Amiguitos y todo Y como les dije, voy a saludar a aquellos que me lo han pedido Porque sin nombre a todos Pues tendría que hacer un video completo De puros saludos De todas las personas que me hicieron algún comentario Así que Ahora me salieron Tres, dos hojitas de saludos Pero Ya está, aquí está, aquí está No vas a ver mi letra E Porque está feita Feita, feita, feita No sé si vean su nombre Ay, no, mejor la retiro Porque no se vea tan Que lo hice rapidito, rapidito, rapidito Esta hoja Y esta hoja También, 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 también Solo que El teléfono tiene Los nombres Algunos con los apellidos Algunos no tiene Completos Acá nomás tiene El nombre Y luego dice Re, punto, 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 punto O dice Aquí tengo Esto que dice Am, punto, 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 punto Más o menos Yo le adivino Pero No sé si lo vaya a atinar No sé si Yo intento Desigurar Pero Aunque sea el nombre Lo voy a decir Ok Como Voy a empezar De una vez Ok Estoy desvelada Gran mis ojos Salí temprano De mi trabajo Ok No me podía concentrar bien Porque Tenía muchos sueños Así que me estoy Emporando Para dormirme temprano Ok Estoy un poco desvelada A ver si Me duermo bien Ok Bueno Saludos para mis Amiguitos Y nietecitos Hasta el primero Que les dije El primero El primero El primero Para Miguel Am Am A M A M Punto 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 Miguel A M Saluditos Saluditos Para Axel Encarnación Para Kenia Sánchez Muchos saludos Kenia Muchos saludos Axel Para Francia Estrada Saluditos Francia Aquí tengo otro Que dice Bye O sea Una B Y una I Miren Dice B Y Luego Re Punto 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 O sea B Re Punto 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 Te los voy a mostrar No quieres que lo vean mucho porque lo escribí rápido Feito Feito Solo yo Le entiendo Saludos para Sabrina Herrera Fabricio Saluditos Monse Mendy Monse Mendy Y yo me imagino que es apellida Mendy O Mendy Sabal Pero es Monse Mendy Para Alfredo BB 18 Alfredo BB BB 18 Vane Hernández Saludos Vane A María Cristel B A Ted Hernández Saludos 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 A Gabisita Coco Gabisita Coco Muchos saludos Karina Ramírez A Fabiana De Argentina Saludos A todos mis amiguitos De Argentina A Valeria Merino Saludos Saludos A Cintia Corta A Camila Camila Saludos Camila Otro Saludos Para Jordi De España Desde la isla de Mallorca Saludos a todos mis amiguitos de España Saludos a Angélica Sánchez Y su perrita Y su perrita A ver si lo voy a Puchipo Angélica Sánchez Y su perrita Puchipo Muchos saludos a esa perrita Y a Angélica Por supuesto A María Laura De Argentina Muchos saludos María Laura A todos mis amiguitos A Vanessa Muchos saludos Amiguitos de Argentina A Vanessa Alves Alves De Uruguay A Ivette Saludos Ani Martínez A Pedro R De Monterrey Pedro R De Monterrey Muchos saludos Amiguitos A Ceci B Dice Ceci B Que el domingo Cumpleaños Así que Hasta ahorita Te saludo Por si no Hago Un video Ese día Muchos saludos Ceci Felicidades Un fuerte abrazo Pásatelo bonito Ok A Sandy Gallardo De San Luis Potosí Sandy Gallardo Muchos saludos A Brenda González Saludos A Jocelyn Dayan Muchos saludos Jocelyn A Carly BH De Jalapa Veracruz Carly Saluditos Carly Carly A Gabriela Loarte De Chile Gabriela Saludos A Carla A Jota Saludos Carlita A Esmeralda Es Es O no es Esmeralda Es Punto 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 No sé No sé qué dice Esmeralda Es Es O no es Es Sí es A Jasmine Basilio Saludos Jasmine A Angie A Angie A Angie ASMR Saludos A María Galvan De Val Valcarce María Galvan De Valcarce Argentina Saludos María Saludos también Ariel Y sus Fantásticos Videos Ariel Y sus Fantásticos Videos Ariel Y sus Fantásticos Videos Saludos 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 Dice Ariel Que por favor Se suscriban Así que A suscribirse Con Ariel Ok A Patricia Carrizo Saludos Pati A Mary Mary 1808 De Matamoros Tamaulipas México Saludos Mary Saluditos A Irvin Pacheco Saludos Irvin A Aileen Martínez Un saludo Más bien Un fuerte abrazo Muchos saludos A Aileen A Jacqueline Torres Saludos Y por último A Omar Nieto Saludos Para todos Ustedes Y para todos Aquellos Que no me lo Pidieron Igualmente Les mando Muchos saludos Un fuerte abrazo Cuídense Mucho Sigan compartiendo Siganme Lezando Like A mis Videos Por favor Espero Que les Siga Gustando Y bueno Nos vemos En el próximo Video Hasta pronto Adiós